Tema Mbappé Buena Esa carta que envía el Paris Saint Germain Diciéndole, oye, el 2024 es el final de mi contrato No ejerzo esa opción de renovar Por la temporada 2024-2025 El PSG que se calienta y dice Oye, en vista de esta carta que nos has enviado gratis no te vas a ir Igual te tenemos que vender este verano Y el Real Madrid que igual a Río Revuelto ganancia de pescadores ¿Cómo lo veis? Lo primero, esto que habéis puesto aquí me parece sensacional O sea, no sé quién lo ha sacado, pero... Esto es una compañera que se le ha ocurrido empezar así el programa Y a Borjita le ha parecido bien No, no, esto es buenísimo Yo no estaba muy de acuerdo, pero ya me han convencido Tic-tac, es que literal tic-tac Bien, Borja, crack Hay mucho que analizar Hay mucho que analizar porque al final Mbappé ve que no está en el foco Y a Mbappé le gusta estar en el foco Y ve que Haaland ha hecho un triplete Que ha sido máximo goleador de la Premier Que ha sido máximo goleador de la Champions Y a él le gusta estar en el foco Y sabe que en el PSG pues... Y yo creo que el Balón de Oro en el PSG No, 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 evidentemente no Y la Champions tampoco Entonces el señor Mbappé pues sale de la noche Con esta carta tan... Buena, ¿no? Para nosotros Dí la verdad, Marcos Tú cuando la viste ¿Qué hiciste? Yo Para mí fue un harío Acordarse de mí, creo Se acordó de Pablo No, me he acordado de Pablo por la mañana Por la mañana sí que me he acordado de Pablo Porque él decía que no Que era imposible Que Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane Y hasta mañana le he visto Que estaba encantado con Mbappé No, si yo... Si yo desde un primer momento He dicho que el mejor fichaje era Mbappé Pero es que yo no lo veía posible Hasta esta carta Eso sí que es verdad Pero yo sí lo veía posible Fíjate que ustedes ya tocan de manera inmediata Los dos nombres O sea, yo no puedo certificar Porque sería una irresponsabilidad Pero yo creo que después de que ha salido la carta Yo sé que son pocas horas, por supuesto Del tema Mbappé Yo no sé en qué porcentaje Ya el Real Madrid ha desestimado La opción de Kane Para afilar todo su interés en Kylian Mbappé Y yo creo que... Porcentaje alto, seguro Sí, y yo creo, muchachos Que para que el Real Madrid pueda competir otra vez en la élite Y competir incluso con ese emporio de los equipos De Arabia Saudita y de Abu Dhabi Yo creo que necesita un golpe en la mesa Y el nombre lo estamos viendo aquí en pantalla Que es Kylian Mbappé Sí, pero estoy viendo aquí mucha ilusión Pero no sé si es más Las ganas de que venga la Liga Española De que venga el Real Madrid O que esta vez O que esta vez Nos lo creemos Diego, el tema es que las ganas las hay Eso no nos lo va a negar Claro, pero que las ganas Pero que las ganas Las ganas las hay Que las ganas no nos obcequen Ni nos nublen La opinión Ni el debate Pero ahora mismo he tirado a todo el Madrid A lo que iba a ir A lo que iba a ir yo Que al final hay ganas Pero que hay que tener en cuenta Que Mbappé es una persona muy estratega Que no es la primera vez Que dice que no Que si no renueva Que si no se que Al final es una forma De también forzar Un nuevo contrato Más dinero Es que nunca se sabe Que va a pasar con este chico Entonces ganas hay Pero hay que tener la mente también fría Para no caer De lleno, ¿no? Porque sí que te hace esa ilusión Porque lees la carta Ves que el PSG quiere sacar dinero Pero también hay que tener los pies en la tierra Es que yo, Mbappé No tengo nada claro Nunca Pero nada Nunca Porque vamos a ver Ahora imaginemos Que él manda esta carta Para presionar al PSG Y efectivamente Que quiera salir este mismo verano Pero vamos a ver El PSG le dice No te vendo Te quedas un año más No, pero es que eso no es así Pero es que a lo mejor puede ser así Pero a Kylian Mbappé Se le ha pedido Siempre que dé el paso Sí El paso que dé eso Para llamar al maniú Para decir Eh, que esta vez sí Ya ha dado el paso Y el PSG Pero eso no quiere decir Que el PSG Te lo vaya a vender No, no, pero Este verano No, pero el PSG Ya le ha dicho Que no se va a ir libre Bueno, pero es que El PSG le puede decir Vale, muy bien Kylian, te quedas aquí un año Y el año que viene A lo mejor te intentamos Como el año pasado Lo que pasa es que Perdón, Manolo Esa ahora mismo no es la historia Continúa, Manolo Claro, Marco Lo que pasa es que Hay aquí dos actos de intenciones Primero A ver, yo coincido Con Diego Plaza Cuando inició el Twitch Él manifestaba Y analizaba una circunstancia O sea Mbappé le está diciendo Al club parisino No voy a renovar Y tienen la posibilidad En sus manos De venderme Para que le quede Una gran cantidad de dinero Al equipo y al club Que me parece Que es una de las intenciones Más grandes Que quiere Mbappé No quiere irse libre Y quedar mal Con el equipo Que representa su nación En eso estamos Exacto En eso estamos Absolutamente claros Y lo otro es Que él no O sea Él le está diciendo No solo el Madrid A todo el mercado Que no quiere continuar allí Y yo creo que es una posibilidad Eminente Que pueda salir En este verano O sea En la circunstancia Cambió con esta carta Y más Cuando Cuando Él No tiene la obligación De mandarle una carta oficial Al PSG Para decirle Oye Que no voy a renovar Si Kylian Mbappé El 31 de julio No hubiese mandado Ningún mensaje Al PSG De ningún tipo Ni de me quedo Ni de no me quedo Que lo puede decir de palabra El PSG Hubiera entendido perfectamente Oye Que no va a renovar Pero Kylian Mbappé A día 12 de junio Manda esta carta Justamente Cuando Hoy es martes Y el sábado Erling Haaland Ha levantado la Champions Hombre claro Porque él lo tiene claro Y él lo hace para presionar Al PSG Pero manda la carta Bueno Para presionar al PSG No Para decirle Desde mi punto de vista Creo que para decirle claramente Oye No voy a continuar Y como decía Manolo Que lo comentábamos antes En un gesto Que yo creo que El propio Mbappé Entiende como de buena voluntad De oye Como dice Marco Yo podría no haber dicho nada El 31 de julio pasa Llega el 1 de agosto Y evidentemente Como no he dicho nada Ni he ejercido esa opción Pues evidentemente Que el PSG entienda Que me voy En 2024 Pero lo hace Para que ahora El PSG Para ganar el PSG Pueda estudiar Y decir vale Que precio le pongo Lo vendo No lo vendo Yo creo que está un poco Ahí es la cuestión Está testando Te está testando al PSG De Vamos a ver que hace esta gente Y por cuál Y también tiene otra lectura A lo mejor Ni Mar no se puede ir Con la salida de Messi Y Mbappé Son cosas que a lo mejor Tiene que pensar el PSG En cuanto a la significación Ya general y todo Y ahora Pablo Llevemos esto Este puente informativo Hacia la circunstancia El Real Madrid Yo entiendo el escepticismo El Real Madrid como club Porque bueno Este chico ya se lo hizo Y no una vez Se lo hizo dos veces En dos circunstancias distintas Ahora El Real Madrid lo que puede Esperar Es un acto de intenciones Del jugador Y por lo menos La primera ya la hizo Que fue mandar esa carta Una intención es Pero yo tampoco Yo también quiero añadir Que no hay que olvidar Que hay un club Que además ahora Que es el Manchester United Como también Que ha sido comprado Por Qatar Que también puede poner dinero Que también está en Champions Yo creo que la prioridad Obviamente es el Real Madrid Y dudo mucho Que Florentino se le escape Que es lo que dijo ayer Josep Pero bueno Hay que tener en cuenta Pero sobre todo A la hora de la cuja Más que nada de precio Después de todo Por mucho que el Manchester United Lo compre El presidente del Banco de Qatar Es hasta peor opción Que el persigue Si Mbappé se va al Manchester United Vamos Te digo yo Que se convierte En el enemigo público Número uno Del Bernabéu De Chamartín Y alrededores Yo creo que se irá al Madrid Pero yo más que nada Al tema de la puja De que se infle también el precio Es que vosotros Claro Yo digo lo mismo que Pablo Es decir No quiere decir Que Mbappé vaya a acabar En el Manchester United Pero imaginaos Que el Paris Saint Germain Dice vale Te ponemos a la venta Kilian A ver ¿Quién nos da 300 millones? El Madrid a lo mejor dice Pero vamos a ver Y Mbappé Y Mbappé tiene la sartén Por el mago para decir Exactamente No 300 millones No es que hemos llegado A un acuerdo con el Manchester United Vale Yo no firmo A ver Me queda un año Y estoy bajo contrato Y se queda un año Claro Por ley me quedo Vale Y el año siguiente Imaginemos Imaginemos Bueno Imaginemos que hace lo mismo Que el año pasado Pero que él ya quiere salir Que él con esta carta Quiere salir Si también quería salir En el verano de 2021 Pero con esta carta Quiere salir Lo certifica También se lo dijo En el verano de 2021 Pero no mandó la carta No lo ha hecho público Bueno no mandó la carta Pero lo dijo al Paris Saint Germain Me quiero marchar Si